Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, a diario de Lizzy. Pues después de mucho tiempo estoy volviendo a aparecer por aquí, las disculpas del caso. Y si me está visitando por primera vez, pues te doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Lizzy y este es mi canal. Aquí vas a poder encontrar variedad de contenidos, ya que no tengo un tema específico para subir a mi canal. Así que siéntate, relájate, haz tu canchita y disfruta de mis videos. Bueno, amigos acá, trayéndoles una nueva historia, una nueva aventura, pues decidí salir con un par de amigas que después de 6 a 7 años aproximadamente nos hemos vuelto a encontrar, a reunirnos para poder disfrutar un fin de semana. Y sí, y sí que la disfrutamos. Y pues no les quiero contar, sino quiero que ustedes vean. Así que aquí va el video. Hola amigos, ¿cómo están? En estos momentos nos encontramos en el parque inflable más grande del mundo, supuestamente. Y pues después de mucho tiempo, de muchos años, me estoy reencontrando con un par de amigas. Hoy les voy a presentar aquí. Acá tenemos a Ivy. Ivy y Yelka. Hola amigas. Hola. Este es el inflable donde nosotros nos vamos a divertir, vamos a saltar como pelotitas. Yelka, ¿ya estás lista? A Ivy, ¿qué crees? Las tres, las tres vamos a saltar como pelotitas. No, Ivy. Así que luego de jugar, vamos a estar por una hora aproximadamente y de ahí nos vamos a ir al... Primero vamos a ir a comer, de ahí vamos a ir a pasear por el malecón, ¿no? Por el malecón, vamos a ir a caminar por el mar. Acá también quieren ir a bailar, pero no vamos a hacer eso. ¿Cómo? Hay, kid. No, nunca les de los que se descanse a tu cabeza. Ellos te dicen lo que en la vida. De todo lo que sabes que puedes conseguir. No, no les de los que guías tu vida a tu regrets. I fight for what I love con todo el breath. Mi pasado es lleno de cosas que no me olvidaré. I usan los que me empiezan a mi mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Better to chase and be ruthless 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 Yelka, ¿te cansaste? No, no, no Ay, Yelka da miedo, Yelka da miedo Ellas siguen intentando ahí Llegar a la cima Ivy logró Luego de haber salido de saltar y perder mucha energía Ahora vamos a ir a almorzar e hidratarnos ¿Dónde está Yelka? La herida La herida Ya nos trajeron el roll box para comer A ver, Yelka Prueba, por favor ¿Qué tal, qué tal? Delicioso Este de acá va a ser nuestro almuerzo Así que buen provechito Nosotros aquí perdidos por Miraflores Gracias a Ivy A Ivy A Ivy que supuestamente nos iba a llevar a Barranco caminando Pero nos está llevando al arcomar Dice que está acostadito Pero no, está 30 minutos caminando Así que en estos momentos estamos caminando para ir a Barranco Porque estamos antojadas de comer, ¿qué? De Rachi Rachi, su pancita, su anticucho Y pues, no nos quedaría otra que caminar Después de haber saltado Haber hecho un buen ejercicio, ¿no? Sí Después de haber comido bien Estamos caminando para bajar la panza Para poder comer más Así que Así que Así que No nos queda de atrás Lo bueno es que esta zona es tranquila, ¿no? Sí Muy tranquila Así que ya bueno, seguimos caminando Nuestros 35 minutos Música Y llegamos al distrito de Barranco caminando gracias a... Todavía nos falta 23 minutos para poder llegar Así que seguimos caminando Pero lo bueno es que seguimos conociendo todas estas zonas Y miren Y miren, de noche se ve bonito Todo iluminado Los parques Acá las chicas caminando Todos felices ellas Cansadas Cansadas pero... No perdemos el amor Todo por el rachi Todo por el rachi Todo por el rachi Y por fin llegamos a Barranco Después de... Después de tantas caminatas Miren que bonito Yo quiero... Es un lugar donde nos toca música ¿Dónde? ¿Quieres bailar? Sí ¿Estás feliz porque ella va a comer? Llegamos y pues... Vamos a comer nuestro rechi Nuestra pancita y anticucha Por la parte de abajo Esta es la zona de Barranco Me gusta bastante las pinturas que han hecho en las paredes Hay muchas... Muchos artistas que han pintado cosas bonitas Y aquí abajo está el Puente de los Suspirios Muy conocido Van a pasar sin respirar Para pedir su deseo A ver si se les... Caminando, caminando Y van un... Dos... Tres... Los candados de los enamorados ¿Cuántos enamorados aquí han puesto sus candaditos y seguir su amor? ¿Qué pasa? 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 Llévate un candado para tu casa Me va adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Lleva el momento de comer Así que vamos a entrar a este restaurante Que se llama... Javier Llegamos al restaurante Vamos a devorar lo que hay aquí Aquí con las chicas con hambre También el restaurante Llegó sus picarones Y ya están devorando Míranla, míranla como comen Ya llegó su comida Están peleando por la comida Aprovecho Ivy Alguien está feliz Llegó nuestro pedido por fin Así que Ahí la gente está feliz Ivy ahora sí, buen provecho Buen provecho Y estamos terminando nuestro día Así que estos momentos ya nos estamos dirigiendo a la estación Barranco del Metropolitano para irnos a nuestras casitas Saben que estamos pasando por una zona de full discotecas Y nos quieren en Yucar para poder entrar Pero no vamos a caer ¿Quieren meterse a la discoteca? No No, dile no Pues como han podido ver La verdad es que sí lo disfruté Lo pasé muy bien con mis amigas Y espero poder volver a salir con ellas Porque ya hemos quedado Que van a formar parte de muchas historias Muchas aventuras conmigo Porque antes éramos así Y parábamos por todos lados Pero después vino la universidad El trabajo Y nos separamos Pero otra vez Nuevamente nos hemos vuelto a juntar Y espero poder seguir saliendo mucho mucho tiempo con ellas Y bueno Esto era todo lo que tenía que mostrarles Espero les haya gustado Y muy pronto Estaré subiendo un nuevo video Espérenlo Porque este fin de semana Se viene un full day Y más aún Que se viene periodo largo Porque ya estamos julio Así que Nos estamos viendo En una nueva historia para mi diario Nos vemos Chao